No importa que hay algo que no está bien entre nosotros. Leon, quiero verte. No puedo. ¿Lo querés? No. No me hace bien. Y a ti tampoco. Adiós. Por favor, no te vayas. Déjame que te explique Leon, por favor. Ya entendí todo, ya sé que no querés estar conmigo. Quiero estar contigo. ¿Quieres estar conmigo? Sí, pero no puedo. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Hola, mi amor. Ah, vio que estás con... Con Lara. Yo te amo. Estoy sola y pienso en vos. Estoy con mis amigas y pienso en vos. Y canto y pienso en vos. Estás en todas partes. Y me enojo conmigo misma porque no quiero pensar en vos todo el tiempo. No me cuido. No lo puedo. No me adora. No me cuido. Violeta, quiero estar contigo siempre. Violeta, quiero estar contigo siempre. Violeta. ¡Suscríbete!